¡Suscríbete al canal! Voy a hacer sensores más raros Con palancas y todo, no entiendo cómo funcionan Pero me encanta Bueno, me habéis cambiado las pistolas y todo Pero sí, bueno No tengo armas potentes Porque, vale ¿Cómo? Me sorprende que aún no se haya derrumpado todo el sitio No entiendo cómo diablos sigue en pie Pues porque nadie lo ha alterado de momento Y repito, de momento Que, que, las cosas como son Es muy bonito, pero... Lo que trae consigo no es tan bonito Esto sí, esto sí bonito Ahí Bueno, tanto como bonito no es Pero vendible sí Venga Ataque Abierta Para que se te olviden las llaves fuera, ¿sabes? No sabía por qué Porque hay cobertura Hay cobertura ¿Pero dónde están los enemigos? Hola Ah, vale Están aquí Vale, vale No os veía, tío Diciendo, vale Andes para venir a los enemigos Sully Eres un... Eres un enteradillo Ala, ya está Y... Suelta Ahí estamos Hola Un loco Ande, iba Le ha rozado la orejilla Y no se mueve, tranquilo Que no se va a mover Que conste que le ha rozado la orejilla Pero le ha tocado justo la orejilla Que le... Que le... Que perdió A los Van Gogh Venga No Ven aquí Ala Ha sonado un chasquido Supongo que le habré roto la espina La améndula espinal o por ahí, ¿no? Una vértebra Despejado Por aquí Sigue el agua Sully Tenemos más compañía Mmm, sí Nos tenemos atrapados Ostias Qué puntería me ha destrozado No te ha... Pero no, cúbrete Abajo, abajo Uy Ya está A por culo Sal, bonito Sal Perfecto Ya está El escopeta Lo ha matado a un tiro Qué guay ¡Eh! ¿Qué hace esto aquí? Ya Posible Ahí tiene Ahora estoy Ahora estoy Hostia, un francotirador Enfrente Vamos O lleva una Tautu O sea, una Tautu Una... Un francotirador de estos Con un revuelve francotirador O lleva un francotirador dragón O un T-Volt Se la escapullo ¿Dónde estás? Chuparla ¿No ves? Pero tío Que no es ni medio normal Para ti Me han puesto el culo fino en un momento Que narices A ver Una Recargando Dos Chuparla Ya está El tercero Un momento No vienen más, ¿no? Pues entonces me llevo el hammer Por aquí no se puede pasar, ¿no? ¿Por aquí? Sí Una granada ¡Granada! ¿Seis un poco? Hijos de... Una granada Pues va Ese no me lo esperaba ¿Qué es eso? Definitivamente se van al agua Ah, un equipo de buceo Vale, vale Genial ¿Y eso? Venga, vamos ¿Qué es eso? De eso no me acuerdo ¿Qué coño era eso? Sully, ayúdame Tenemos que pasar por aquí A ver, esto es genial O sea, va a ser explosivo No sé Yo qué sé Yo me imagino a la gente De esta civilización Intentando abrir la puerta Borracho A ver A la de una A la de dos Y a la de... Que no vale, tío Que no vale Siguiente Me los imagino así Por eso se extinguieron No me jodas Porque Entre lo que tardaban En encontrar todo No, esto tiene pinta Campo de batalla Apenas No jodas el dorado No hay que llevarse eso ¿Alguna idea? Bueno, nos superan el número Vamos a... Dividirnos Intentar rodearlos Sí Habrá más posibilidades O O nos cargamos a la rubia Desde ahí Y ya está Maldita sea ¿Dónde está? ¿Qué coño? Sole ¡Sole! ¡No! Mientras no bebas el agua En teoría no pasa nada Pensaba que era el dorado Del primero No me acordaba Una tinaja Una tinaja ¡Hala! Vamos a atacar al cuerpo Y polla No chupas Un rato Marlon Marlon Tenemos que irnos ¡Corre! ¡Corre! Venga, Sully Sube, venga Dime que no has tragado Nada de agua Si no lo cargamos No era eso Lo único que sustentaba A ver No se está viniendo abajo No se acerquen No se acerquen No se acerquen No se acerquen Todos fuera ¿Qué les pasa a esos? ¿No ven que nos vamos A quedar enterrados? Algo me dice que está ahí Pues a mí no Ah, vale Pensaba No te han muerto ¿O qué? A ver A ver Yo con Ya está Acabas con el tiemble Acabas con el tembleque El Parkinson Uy, qué mal Vamos, si ya era malo Sin vibraciones Pues imagínate ahora Esa M Juraría que te he dado Pero vamos Juraría Ya no sé Ya no sé qué decirte ¡Hola, chato! Ah, que viene ¿Qué hijos de put? Perfecto Mira, para vosotros Hola ¿Tú sabes estos tiros Que no vas a volver a hacer En tu puta vida? Pues lo mismo Ahora, vámonos Ascensor Ascensor Venga, sube al ascensor Coña No metes Lo bueno de esto Es que no pasa nada Si no hay apagón Vale Ha hecho un... Hasta luego, eh Adiós Vale, por aquí no Ah, sí Por aquí sí Uy, esto se derrumba Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes Tú sigues subiendo Tú no hagas pregunta Vamos a tener que portarnos Vamos a tener que portarnos en ellos A ver, ¿dónde está el amigo? Que lo he visto aquí en el enemigo A ver, amigo Amigo o enemigo Me mata ¿Ves? Eso no lo tenía planeado ¡Hala, adiós! Uf A ver Está el edificio medio destruido Y me tiráis un RPG ¿Veis la lógica, no? ¿La veis? ¿Discutible? Sí Cuanto menos Ahí está Ahí lo he visto He visto Ya está Seguimos subiendo Up, 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 up Vale, por aquí Salta Baja, baja Baja Joder Baja Ahí Ya está De coña, tía Gracias por decirme Por me has tirado la corona Y por detalle De quedarte ahí mirando ¡Hala! ¡Ah, qué putada! No tengo arma No tengo arma No vale, no vale No vale, tío Estaba cargando Uno menos Quita que tú no sabes Golpear A ver Por aquí Arriba Por aquí, Zully Por aquí Uy, uy, uy ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes Zully Vamos a tener que montarnos en ellos Ya me he dado cuenta Ya Arriba ¿Dónde iba? Uy, hay un enemigo ahí Perfecto A ver, te atiqueto No sé qué me llevaba Pero adiós Aquí arriba Cuidado Uy, qué cabrón No, me cago en el temblor ¿Y dejas el arma arriba, pedazo de puta? Hay que ser mala gente A ver Recargando No me tire la granada No me tire la granada Zully Me está siguiendo A ver si... Sí, vale Bien Tiene toda la pinta Que no se rompa las escaleras ahora Solo lo pido Hola No sale Ahora no me voy a ir No te alcanzo Venga Ya te nido Nazan Drake ¿Eres digno de ese nombre? Gánalo Como Francis lo ganó de Isabel Demuestra tu grandeza No tengo nada que demostrar Rápido Dame la mano No puedes dejarla morir ¿Cómo que no? Ven, dame la maldita mano Toma Agárrate ¿Qué diablos haces? No puedo No puedo Venga, déjala Aguanta Aguanta Coge el anillo Vale, a tomar por culo el anillo Eso es buscar seguro Definitivamente De prisa Solo tenemos que salir de aquí Todo esto se viene abajo No, no Salta Salta Siempre pasa lo mismo, tío No sé cómo lo hacéis Había llegado perfectamente A mí no me jodas El suelo es lava No me mamáis ahora, cabrones Ya está Qué rápido vas Ahora, cabrón Suli, ahora vas muy rápido No, no quería decirlo Pero vas A tope de power Cabrón Te motivas Para lo que quieres Queda arriba Ah, guay Perfecto Lo que nos faltaba Ah, con cuchillo No eres tan cobarde Ahora me ha dejado vintage Eres muy tonto Eres muy tonto Ya no puedes vivir un día más Me tienes que intentar matar Ay Qué mala la lorza Se vergüenza No, 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 no No me da la gana Tapa ya Qué pesado Con el cuchillo de los cojones Ven aquí No me apuñala No me da la gana Ay, muerde, muerde, muerde Opa Me recuerda Al Resident Evil Al Resident Evil 4 O la escena del león Contra Grouser O Lion O como queráis llamarlo Que esto no se aguanta Que esto no Que no lo veas Qué es tontería Vive y deja vivir Hakuna Matata, tío No es que no aprendes Ah, no, no te voy a pulsar nada Ahora sí Suli, dispara Suli, coño que estoy Ahí Ya le podías arrancar la cabeza No te enseñará a luchar contra pistolas Eres un No No, tío Ya está subiendo Acá la pistola Ya está Se cae Se cae Se cae Se cae Se cae Las cosas como son El último enemigo No No era muy Jodido Comparado con la Suli No lo lograremos Salim De prisa Vamos Explorado en fácil También de normal, ¿no? Ah, vale Estaba Dios mío Así que una riqueza Inconmensurable Ah, no No es mucho Es bastante No, el víctor siempre tiene que salir con un Con algo bueno Si Si Un momento, Nate ¿Estás bien? Sí Sí, es que me gustaría decir algo Es todo Verás ¿Y qué es? Pues verás Mi padre era un indeseable Tuve una infancia chunga Con 40 años creí que nunca tendría un hijo Nunca lo quise ¿Qué demonios ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú Mira, no tienes que No, escucha Se va a poner tierno, déjalo He cometido muchos errores, chaval Muchos Y... Bueno, yo... No soy perfecto No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, pero... Para Deja de hacerte el gracioso momento ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado Creí haberlo perdido Ahí está, chaval No elegimos cómo empezamos en esta vida La verdadera grandeza Es que hacemos con lo que nos ha tocado Hola Hola ¿Vas a algún sitio? Quizá Siento mucho lo de tu anillo Ya Da igual Lo cambié por algo mejor Eso lo digo que tienen con el anillo ¿Me lo van a poder explicar algún día o no? Vámonos de aquí, ¿vale? Sí Se lo explicarán, supongo, ¿no? Venga, vamos por aquí Perú Venga ¿Está bien ahí? Confiad en mí ¿Qué planeas? Ni hablar No es tan chulo No es tan chulo como el que os cargasteis hace cuatro años Pero valdrá Vamos A ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro ¿Tres? Más o menos Menos que más, mejor dicho Aquí concluye Uncharted 3 La tradición de Drake La verdad La historia me ha encantado Como siempre A pesar de haberla jugado Hay algunos momentos Que no he podido disfrutar Por decir así El primer encuentro La primera sensación Porque ya la había jugado Pero siempre es agradable Volver a repetirla Espero que os haya gustado El próximo día será Para Playstation 4 Con el Charted Del ladrón De El final del ladrón El fin del ladrón Que rumorean que es el final De la aventura de Uncharted En cualquier caso Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Si es así Y nos vemos en la siguiente aventura Hasta luego ¡Gracias!